Hola amigos, soy Tayela Güera Loca y les invito a decidir seguir toda mi carrera en lucha central. Pues ya estoy muy contenta porque ahorita ya tengo un objetivo, ya tengo una empresa a quien representar, entonces estoy muy contenta de que sea mi segunda ocasión en Impact. Pues estoy un poquito molesta por el resultado, pero reconozco que ganó bien, entonces no me queda más que aceptarla, pues no pude levantarme para felicitarla, ni moda si es esto, pero en la otra ocasión voy a venir por ese campeonato. ¿Qué era? ¿Espera estas presentaciones en Impact este año? Sí, por supuesto que sí, creo que es una de mis metas el hecho de que Impact me dé trabajo, me dé a conocer en una empresa americana y qué mejor que esta puerta para hacer eso. ¿Ustedes son los primeros pasos para la conservación internacional de Queira? Pues espero, porque yo estoy muy contenta de trabajar aquí con ellos, la gente también con la que trabajan me encanta, entonces yo estaría muy contenta de formar parte de... Sí, pues la segunda ocasión que vengo y es por el campeonato, estoy muy contenta de que me den estas oportunidades, creo que me las he ganado y empiezo mi 2019 con el pie derecho. Sí, pues me encantaría, estas son experiencias que tengo que vivir para el día de mañana que se me dé la oportunidad por el Reina de Reinas, poder saber llevarlo y traerme ese cinturón conmigo. Habías mencionado en anteriores ocasiones que vas por el campeonato Reina de Reinas, pero ¿por qué no soñás también por el campeonato de las knock-outs de Impact? También me encantaría, te repito, si Impact está contento de trabajar conmigo, pues yo encantada de poder disputar el campeonato y de que tengan nueva campeona. Pues es muy raro para mí porque de la carrera que llevaba de independiente, pues nunca había firmado con una empresa y había estado de lleno. Ahorita es la primera empresa con la que estoy, entonces pues estoy muy motivada de llevarme el campeonato, de tener nuevas rivales, nuevas rivalidades también. Entonces yo estoy con la mejor disposición de ser la mejor en AAA. Claro que sí, de todas las rivales aprendes. En esta ocasión son americanas, es un estilo de lucha muy diferente. Me toca pues aprender de ellas y acoplarme también, pero pues el resultado está aquí, la gente también vio que yo también sé entrarle a la lucha americana y si tengo que enseñarles la lucha mexicana también lo voy a hacer.